El Ayuntamiento Díaz, Zúquica de Henares y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha suscrito un convenio para dar continuidad durante las vacaciones de verano al programa de becas comedor escolar. Para ello, desde el miércoles 1 de julio y hasta el 4 de septiembre se abren las instalaciones de los Zayf, La Paloma y La Espiga de lunes a viernes. Con este convenio se permite ofrecer al mediodía una comida completa al alumnado de segundo ciclo de educación infantil y primaria y en situación de riesgo o vulnerabilidad. La Junta cede los espacios y subvenciona la comida, mientras que el Ayuntamiento se ocupa de gestionar la apertura y el cierre de las instalaciones, de asegurar el cumplimiento de las normas de aforo, de la desinfección, prevención y acondicionamiento marcadas para evitar la propagación y el contagio por COVID-19, así como de aportar el personal necesario para apertura, limpieza y vigilancia y de asumir los gastos derivados de la prestación del servicio. En los centros La Paloma y La Espiga se está atendiendo a todo el alumnado de Azuqueca que ha contado con una beca durante el curso 19-20. En concreto son 188 menores bonificados al 100% y 193 al 50%. La lucha contra la pobreza infantil y juvenil es uno de los ejes de acción prioritarios que se han establecido en el acuerdo para afrontar la crisis derivada de la COVID-19 y que ha contado con el apoyo de los cinco grupos municipales.